El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 50. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Gracias.